Dile al que vive contigo que se ha precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de sol El que tenga tienda que la tienda buen amigo O se eleve el cliente a otro changar bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta es el ser más justo peca Si compartirá tu cama chiquita del alba Aquella tu privacidad De tanto andar por tu cuerpo tocando la gloria Te juro que no dormía Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de sol El que tenga tienda que la tienda buen amigo O se eleve el cliente a otro changar bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta es el ser más justo peca Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Fue Diego su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Y desde aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Te traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te hace quitar Y por lo que acabas de hablar Lo que le encargo a mi padre Que no me cierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi Ya no... ¿Qué es el amor de la vida? Tres Tres Gracias.